¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de CleanX Espanol.com Hoy te voy a decir cómo hacer que tus bíceps comiencen a crecer mucho más rápido Y no involucra necesariamente mucho de esto Amigos, ustedes saben que soy fan de los curls pesados con barra Y usar un curl con trampa para sobrecargar el excéntrico Pero sabemos que eso es solo un mecanismo de crear sobrecarga Sabemos que hay muchas otras formas de lograr eso Y te voy a decir Que debes de cambiar esa barra por esta barra Si buscas ganancias más rápido Y te voy a decir las razones de ello porque es algo muy específico Pero va a requerir que no solo hagas una dominada a la barbilla Porque hay algunos problemas con ese ejercicio, mi favorito Cuando se trata de desarrollar los bíceps Y el hecho de que hay una forma de cambiar la dominada a la barbilla Si quieres mejorar o acelerar el desarrollo en tus bíceps Y requiere un par de modificaciones Esto es lo que hacemos Lo primero es que obviamente la hacemos con un agarre invertido Pero necesitamos observar que tan amplio necesita ser ese agarre Y más importante que tan amplio es el agarre en relación a los codos Porque anatómicamente amigos tenemos algo llamado ángulo de carga del codo Este ángulo de carga nos permite cargar algo a los costados Sin interferir con la locomoción de las piernas Entonces si observas el brazo superior el ángulo va hacia abajo Y como que se desvía un poco hacia afuera Si tuviéramos algo en las manos No golpearía las piernas como dije Cuando flexionamos el brazo Si entrenamos el bíceps y traemos el codo hacia flexión aquí Sucede lo mismo El brazo no va derecho hacia arriba o incluso hacia adentro De hecho va un poco hacia afuera del hombro Y lo que queremos hacer es ser capaces de imitar eso Porque, de nuevo, queremos apuntar al máximo hacia los bíceps Cuando vayamos a la barra con un agarre invertido Debemos asegurarnos de que los codos están más hacia adentro En relación a las manos Las manos afuera de los codos Porque no podemos manipular esto Una vez que tomamos la barra está fija No podemos cambiar eso Si tomamos una mancuena de hecho la podemos mover en el espacio al hacer el curl Pero aquí no podemos Lo siguiente que debemos hacer es Ya hablamos de este consejo De involucrar más al bíceps al desactivar los antebrazos Y lo podemos lograr al doblar hacia atrás un poco la muñeca Ahora, ten cuidado con esto Debes asegurarte de que no estás solo agarrándote con los dedos Porque eso podría provocar dolor de codo medial Ya hablamos de eso Debes de tomar toda la barra y solo rotar un poco hacia atrás Justo así, tómala con las palmas Rota hacia atrás con las manos por fuera de los codos Ahora, al tiempo que haces el curl Es aquí donde está la diferencia Cuando flexiono hacia arriba No debes de colapsar hacia abajo La gente habla de subir la barbilla por encima de la barra Pero realmente a lo que hace referencia Es que tu barbilla vaya más arriba de la barra No necesariamente sobre la barra de esta forma Porque cuando cierras ese ángulo De hecho quitas mucho estrés de los bíceps Y eso va a afectar lo que tratamos de hacer aquí Porque sabemos que si tomo una mancuerna Y la flexiono hasta arriba Hasta tocar el hombro Me puedo quedar aquí Por mucho tiempo Que si la retrocediera 10 o 20 grados Manteniendo más un ángulo aquí Y por lo tanto más estrés de la fuerza de gravedad Empujando hacia abajo a esa mancuerna Y mi bíceps Que es lo que tratamos de obtener Entonces por qué no hacer lo mismo aquí Queremos mantener ese ángulo abierto Al tiempo que subimos Mantenemos esa distancia Esa distancia es clave Hace una gran diferencia Para lo que vamos a obtener de este ejercicio Sin acercarnos mucho Mantenemos esa distancia Bajamos Y la cuarta cosa que hago Es que comienzo a inclinar mi cuerpo hacia atrás Solo un poco Porque el movimiento Ni siquiera es de arriba hacia abajo derecho Sino así Arriba Y hacia él Te inclinas un poco hacia atrás Subes hacia él Nunca cerrando ese ángulo más que esto Pero básicamente estás haciendo un curl con tu cuerpo Si tuviera una barra aquí Lo estaría haciendo en arco Si tomo mi cuerpo con mis manos fijas aquí Tengo que arquear mi cuerpo Se ve de esta forma Estoy aquí abajo Subo y me acerco un poco Abajo y me alejo Arriba y cerca Abajo y me alejo Arriba y cerca Justo así Puedes ver Cómo esto pone a trabajar a los bíceps ¿Por qué esto funciona tan bien? Hablamos de un mecanismo alternativo para sobrecargar Y hablamos del daño muscular excéntrico Siendo una de esas opciones Pero también hablamos de sobrecarga progresiva Te sorprenderá de cuánto esto sobrecargará tus bíceps En una única y novedosa forma Porque si estás acostumbrado a solo hacer curls con una cuerna o con barra Seguramente no estás obteniendo suficiente estrés en tus bíceps Como esto lo va a lograr Si pesas 80 kilos Algo de esto va a ser cargado por tus dorsales Lo sabemos Pero gran parte de ese peso Lo van a cargar los bíceps Especialmente después de que hagas esas modificaciones Eso podría igualarse a una carga de 50 kilos Y tú estás acostumbrado a cargar 45 kilos en un curl Pero no eres capaz de hacer un curl con 50 kilos Es la habilidad de manipular tu peso corporal en el espacio Lo que te permite trabajar con esas curvas de fuerza Y cómo se ajustan durante el recorrido en este ejercicio Lo que te permite comenzar a ejecutar esto Con una carga más pesada Y por lo tanto comenzar a ver resultados Que no habías visto de otros ejercicios Que no involucran esto El punto final en esto Es que como ejercicio de sobrecarga progresiva Lo que harás es agregar peso cuando puedas Si puedes hacer 10, 12 o 14 de estas sin esfuerzo Es tiempo de agregar más peso Ustedes saben que soy un gran fan de esto He usado hasta 3 discos en una dominada a la barbilla con peso El hecho es que siempre debes desafiarte a ti mismo Y cuando hagas estas modificaciones Te prometo que vas a ver ganancias Más rápido que nunca en tus bíceps Y si encontraste útil este video Deja tus comentarios y pulgar arriba Déjame saber qué más quieres que cubra Y hay mejor esfuerzo para ello Y si buscas un plan paso por paso Donde a veces incorporemos el peso corporal Como la opción de resistencia Porque sabemos que es la mejor opción Para lo que tratamos de lograr Trabajamos todo eso también Con ejercicios con barra y mancuernas Está todo disponible en atlinexespanol.com Y si no lo han hecho aún Por favor suscríbanse y activen las notificaciones Para nunca perderse un video cuando se publique Ok amigos hablamos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!